Y mientras tanto, el México Real, el de la profunda violencia existente en todo el país, sigue mostrando que más allá de las candidaturas, lo que se requiere son soluciones a muchos problemas, en particular a los problemas de inseguridad que tenemos en este país. Tan solo este fin de semana fueron asesinados por lo menos tres personas en Palenque, en Guanajuato, en medio de ejecuciones, en varios estados de la República. Así estuvo el índice de la violencia este fin de semana. Tres personas murieron y al menos cuatro resultaron lesionadas luego del ataque dentro de un palenque, donde se realizaba una pelea de gallos clandestina. Fue cerca de la medianoche cuando sujetos armados llegaron y dispararon contra los asistentes. Dos personas murieron en el lugar y otro mientras recibía atención médica. Entre los heridos hay una mujer y un menor cuyo estado de salud es reservado. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas o un conflicto entre grupos criminales. Es parte de la violencia que se vive en el Estado y que dejó 38 personas asesinadas el fin de semana. A nivel nacional se registraron 258 homicidios dolosos del viernes 9 de junio al domingo 11, lo que lo ubica como el segundo más violento del año, de acuerdo con cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otro crimen atroz ocurrió la noche del domingo en la colonia Parajes de Oriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sujetos armados irrumpieron en una casa y dispararon contra los integrantes de una familia. Iban en busca de un hombre, pero las balas alcanzaron a una bebé de cuatro meses. Dos jóvenes resultaron heridos. En el mismo estado, pero en el poblado de Huachochi, elementos del ejército fueron atacados cuando realizaban recorridos de vigilancia. Al ser sorprendidos se registró un enfrentamiento donde uno de los atacantes murió. Tras el incidente se decomisaron armas largas, cartuchos, chalecos antibalas, cargadores y una camioneta. Las entidades con más asesinatos después de Guanajuato fueron Jalisco, con 27 homicidios dolosos, Morelos con 17, Nuevo León y Oaxaca con 16 y Baja California con 14 casos. En los primeros 11 días de junio se cometieron 876 homicidios dolosos, con un promedio de casi 80 asesinatos al día, cifra más alta en lo que va del año. Pero el crimen no descansa un solo día y la mañana de este lunes en Tijuana, Baja California, fueron localizados siete cuerpos en una camioneta pick-up en una gasolinera sobre el boulevard Terán-Terán y Vía Rápida a la Mar. Medios locales informan que policías municipales observaron en actitud sospechosa a los tripulantes del vehículo y al hacerles un alto intentaron huir. La persecución concluyó en la gasolinera donde fueron detenidos los dos hombres. Al inspeccionar la camioneta encontraron siete cadáveres. Uno de los cuerpos estaba envuelto en una cobija en el asiento posterior, mientras que en San Luis Potosí fue localizado un cuerpo colgado en un puente vehicular sobre la carretera Río Verde y San Nicolás de los Jasos. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, pero trascendió que tiene huellas de tortura. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.